El paciente Santos Arias Almeida, proveniente de Minas Harlem, en Jiguaní, llegó al hospital Céspedes con un cuerpo extraño alojado en la zona de la laringe. Se trataba de un alambre con más de 10 centímetros de largo que tuvo que introducir en un acto de desesperación al no poder respirar por la gran cantidad de secreciones en la garganta. Un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor José Manuel Acosta y la anestesióloga Yalnira Martínez realizó la intervención y logró extraer el peligroso fragmento sin afectar esta parte del conducto respiratorio. Para los especialistas el reto fue mayor porque hace 20 años este paciente fue intervenido por una lesión en la misma zona y en aquel entonces se le tuvo que practicar una laringectomía y hacer traqueotomía para que pudiera respirar el resto de su vida. Hoy se recupera satisfactoriamente y lo mejor continúa respirando sin complicaciones. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tres, 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 Tres Gracias.